¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? En esta ocasión, además de ver lo que es la tienda semanal de salvar el mundo, comentarles antes que el título GTA V se encuentra disponible para descargar de manera gratuita en la tienda de Epic Games. Ojo al piojo que es la versión Premium. Lo malo de esto, quizás para algunos, es que solo se puede descargar y jugar en PC. Lo bueno para todos, por más que no tengan PC, con solo contar con un dispositivo móvil, ya sea un celular, una tablet, cualquier cosa, desde ahí, ingresando a la tienda de Epic, pueden obtenerlo. Básicamente realizarían la compra por 0 dólares, como cualquier juego gratis, y automáticamente se guarda el título en la biblioteca de esa cuenta de Epic. Al ser un regalo permanente, el día de mañana, cuando obtengan acceso a una computadora, lo descargan y juegan tranquilamente. Por cierto, si no pueden ingresar a la tienda, si no les carga, si les tira algún error o simplemente no les carga el launcher, no se preocupen, no es problema de ustedes, sino que los servidores están colapsadísimos. GTA V en su versión Premium va a estar disponible para descargar de manera gratuita, desde hoy jueves 14 de mayo, hasta el jueves 21 de mayo del 2020. Ahora sí, volvemos a salvar el mundo, vamos a resumir la tienda semanal. Hace 20 días estuvo disponible este esquema de evento, la pala 2 metros bajo tierra. Ya la tenemos disponible de vuelta, no existen otros esquemas épicos de evento, por lo visto. Para quien no la tenga y no la haya comprado hace 20 días, por 600 de oro, teniendo en cuenta que es un esquema de evento, no es caro. Si piensan evolucionarla para causar daño, considero que hay mejores opciones. Este es un esquema que da opción para configurarlo con dos ventajas de velocidad de movimiento. Así que si les interesa por eso, bueno, ahí está. No gastaría 1680 de oro por el subfusil víbora, a no ser que necesiten manuales urgente, bueno, lo pueden comprar para reciclarlo. Lo mismo con Luna Pugil y el revólver de válvula de vacío. Las tres cosas se pueden llegar a conseguir sin gastar oro. Las podemos conseguir abriendo llamas, a veces son recompensa única de alguna misión. O los esquemas, por ejemplo, simplemente abriendo alijos épicos o legendarios. Tengan en cuenta que esto es una opinión personal, como siempre. Ustedes pueden tomar o dejar lo que yo voy diciendo. En caso de contar con oro, como siempre, comprar los materiales evolución, como pueden ser las gotas, rayo, ojo, ventajistas. También los flujos, flujos legendarios que no falten. Y los supervivientes, como siempre les digo, si necesitan reemplazar supervivientes raros de sus escuadrones, estos les van a venir bien. Ahora, en caso de no necesitarlos para usar en sus escuadrones, pueden comprarlos para reciclar y por cada uno que reciclen, conseguir 100 manuales de entrenamiento. La verdad que las tiendas semanales vienen muy flojitas, hablando específicamente de esquemas de evento. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la tienda semanal. También díganme si ya pudieron hacerse con el GTA V, con solo tener una cuenta de Epic Games e ingresando a la tienda de Epic, lo pueden obtener y dejarlo guardadito en la biblioteca de su cuenta. Recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos. Hasta luego.